Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Mi primera cripto. Ya hemos empezado el año de culo. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y precisamente el vídeo del día de hoy es para esto. Es para felicitaros el año, es para daros las gracias por todo el apoyo que me habéis dado durante el último año. Bueno, durante esos 7-8 meses de vida que ha tenido el canal, que la verdad es que se han convertido en meses de perro, ¿no? Como los perros que cada año equivale a cuánto? ¿7 años de ser humano? Pues algo así. O sea, han sido 7-8 meses, pero han sido muy intensos. Para mí ya son como 2 o 3 años. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. Voy a contaros un poquillo cuál ha sido mi experiencia durante todos estos meses. Voy a daros un poquito mi punto de vista. ¿Qué es lo que espero del canal para el 2021? Que esperemos que sea mejor que el año 2020. A nivel personal y a nivel profesional, pues como podéis ver, me ha ido muy bien. Y por supuesto, pues es gracias a vosotros. Pero pues a nivel de todo lo que ya sabemos, 2020 ha sido una gran mierda. Así que, bueno, ya conté por Instagram que mi año de 2020 empezó como una grandísima mierda. Estaba mentalmente roto, me sentía un inútil. Me habían pasado unas cuantas cosas que, bueno, en fin. Yo ya no sabía qué hacer. Buscando unas prácticas, no encuentro prácticas. Y cuando las encuentro, pues pandemia mundial y ya está. Y en vez de quedarme de brazos cruzados esperando a que se solucionase todo, pues dije, mira, voy a contarle a la gente lo que sé y lo que me gusta. Y ya está, no tenía mucha más historia esto. No os creáis que yo decía, bueno, voy a montar aquí una cosa increíble y voy a tener un montón de seguidores. No, yo quería compartir con más gente lo que a mí tanto me gustaba, ¿no? Y esto empezó así, esto empezó ayudando a mucha gente y ha acabado pues como lo veis y lo que queda. Así que nada, daros las gracias a todos los que habéis estado desde el principio, a todos los que os habéis ido uniendo y os habéis enganchado al canal y que me mandáis ánimos todos los días. Sé que siempre subo a los haters, a esos tontitos que les doy pues un minuto de atención que necesitan en la vida, pues porque obviamente esa gente necesita un ratito de atención, desde luego. Pero lo que no subo, chicos, son todos los mensajes que me mandáis día tras día. Me mandáis unos mensajes preciosos, algunos me saltan las lágrimas casi, otros me llegan y otros digo, joder, es que la gente de verdad aprecia mucho lo que hago. Y eso no lo comparto y la verdad es que quizás debería hacerlo, pero pues bueno, por no ponerme moñas y demás, pues no lo hago, pero realmente que sepáis que la cantidad de mensajes buenos que me llegan a lo largo del día no tienen nada que ver con los cuatro tontitos que vienen a poner comentarios de mierda. O sea, la proporción puede ser de 1 a 100 perfectamente, así que que salgan los tontitos y salgan los haters no quiere decir que por el otro lado nos compense y no diga, pues oye, a mí que venga uno a decirme gilipolleces me da igual, porque luego fíjate toda la gente que realmente está valorando el trabajo que hago. Y es que el vídeo de hoy, chicos, es esto, es simplemente contaros un poquito pues cómo me siento, cómo me ha cambiado la vida desde que empecé el canal hasta ahora, cómo espero que sea 2021, qué tengo pensado para 2021, qué espero para el canal, qué espero para mí, qué espero para vosotros, qué espero las criptomonedas. Eso lo tocaremos en vídeos ya más apuesta, ¿no? Que yo creo que tiene más gracia que nos pongamos en vídeos ya a decir, oye, ¿qué es lo que espero en 2021 para criptomonedas? Pues tengo un vídeo ya en proceso para deciros cuál es mi idea para 2021, qué es lo que creo que va a pasar, un poco la estrategia que yo voy a seguir. Pero, pues como os digo, no compete a este vídeo, este vídeo es bastante más personal, es para daros las gracias por todo el apoyo que me habéis dado. Cerré el año con 7.800 suscriptores o algo así, y lo dije, yo cuando empecé esto firmaba acabar el año con 1.000 suscriptores, no me esperaba para nada este crecimiento, así que lo dije por Instagram, lo he dicho por aquí muchas veces, el cambio que me ha dado la vida es brutal y os debo prácticamente todo, así que es algo que también quiero que tengáis en cuenta cuando quizás me equivoque o cuando quizás diga que algo va a subir y no sube o que diga que algo va a subir y baje. Mucha gente piensa que yo lo hago por joder y para nada, yo estoy aquí para ayudar al mayor número de personas posibles y yo no vengo aquí a engañar ni a estafar a nadie, como hay veces que es el tópico de las criptomonedas, de bueno, te van a engañar, te van a estafar, pues no, yo no vengo aquí a engañar a nadie, me podré equivocar, pero la idea, pues la verdad que si tuviese que ponerme a engañar a alguien no doy mi cara al público, ni doy mi nombre, ni doy toda la imagen que estoy dando a día de hoy. Yo creo que es obvio, pero todavía hay cuatro idiotas que dicen estás engañando a la gente, te pides imbécil. Así que es un poco eso también chicos, ha habido muchos aciertos el año pasado, también ha habido fallos por supuesto, ojalá todo fuesen aciertos, ojalá fuese perfecto y ojalá pudiese sacar la mayor rentabilidad posible de todo el mercado de las criptomonedas. Ya lo dije en su día cuando os conté lo del grupo de calvos mamados, el mérito de que las inversiones vayan bien o no, no es mío, es vuestro, vosotros tenéis que manejar vuestras inversiones, vosotros tenéis que entender si estáis haciendo una buena entrada, tenéis que entender cómo está el mercado, yo os puedo dar una opinión, pero al final cada portfolio es un mundo porque cada persona es un mundo. Así que como os digo, un año buenísimo en el que hemos llegado a final de año y bueno, pues hoy día 2 de enero Bitcoin está estallando hasta los 31.500 dólares, creo que lo he visto ya, así que buenísimas noticias y también las buenas noticias es que las altcoins todavía van ahí detrás que oye, es que el día que rompan las altcoins ya sé que va a ser esto la fiesta. Mucha gente dice, es que no llega la altseason, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Hombre, vamos a ver, que no llega la altseason y Polkadot se ha hecho un 100% en una semana y media, pues hombre, lo que no pueden subir es todas a la vez, ¿vale? Pero cuando todo se empieza a revolver así, cuando una criptomoneda que no es Bitcoin empieza a hacer un 100% en una semana, es que algo se viene, ¿vale? Así que no seáis impacientes, creo que lo que más he aprendido, sobre todo este año, pero yo lo sabía de las inversiones, pero cuando más lo he aprendido así este año ha sido a tener paciencia. Yo lo dije, yo compré en su día Bitcoin a unos 13.000, 14.000 dólares, un precio muy alto y fue una inversión que dije, he metido la pata un montón, ¿vale? Esto fue para 2018, cuando justo después del boom, entonces en ese momento yo no tenía prácticamente ni idea de qué era Bitcoin y las criptomonedas, algo sabía, pero poco más. Hice una inversión que no entendía y luego cuando vi que estaba empezando a perder dinero es cuando dije, ostras, tengo que estudiar bien a ver en qué he metido el dinero, por lo menos para saber si tengo que darlo por perdido o si hay opciones de que esto recupere. Y bueno, pues ahí empezó un poco mi andadura hasta el día de hoy. Y a día de hoy, pues esa compra, que era una gran mierda en 13 o 14.000 dólares, es que no me acuerdo, porque encima de aquella lo compré mirando el precio en euros, que ahora pues ya no miro el precio en euros, entonces estoy mucho más perdido, pero la compra fue una gran mierda. Y a día de hoy, pues una compra de Bitcoin en 13 o 14 o 15.000 dólares, pues es una buena compra. Así que también sacad esa moraleja o por lo menos aprended un poco de ello, porque yo también he aprendido bastante. Y es que aquí, si tienes paciencia y si en lo que has invertido es realmente bueno, lo que un día fue una compra muy mala, al día siguiente, obviamente al día siguiente no, pero al cabo de un tiempo puede ser una compra espectacular, puede ser una compra que, pues mira, esa inversión que no la toqué, la di por perdida en su momento, luego me di cuenta de que podía llegar a recuperar y a día de hoy, pues solo en esa posición ya llevo un 100%, ¿no? Y así muchas otras cosas. Así que es la moraleja que saco, chicos, es algo que, pues bueno, quería compartir con vosotros, que se me ha venido ahora a la cabeza para este vídeo de año nuevo, para que veáis que en esto, en las criptomonedas, prácticamente todo es posible, es posible y es capaz de lo peor y de lo mejor, ¿vale? Tenedlo en cuenta por los dos lados, así que seguramente ya para final de año, pues tengamos que hablar un poco más de otro panorama, de si tenemos que hacer ventas, de si tenemos que cambiar nuestro porfolio, de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero todavía queda tiempo para eso, quedan muchos vídeos, explicaremos muchas cosas, crearemos planes, crearemos todo lo que podamos, ¿no? Para estar preparados por si viene una caída ya para finales de 2021, quizás principios de 2022, que es cuando se espera que termine el ciclo y que presumiblemente podría haber una caída, ya veremos, eso no lo sabe nadie, quizás el mercado de Bitcoin con toda la entrada de institucionales cambia, eso no lo sabemos, así que, como hemos dicho siempre, hay que adaptarse a los mercados, pero nada más, no me quiero extender mucho, al final ha sido un vídeo medio personal, pero que os he acabado mezclando lo personal con las criptomonedas, y es que al final, pues cómo no voy a mezclar lo personal con las criptomonedas si duermo con el ordenador y los gráficos puestos al lado. Así que esto, pues, se ha convertido en parte de mi vida y no parte de mi vida, es que vivo para esto totalmente y también vivo de esto, que es algo increíble, que os voy a dar las gracias toda la vida, que si no hubiese sido por todo el apoyo que he recibido, pues obviamente no podría estar viviendo únicamente de esto. Yo llego a un momento en el que os propuse que yo quería dedicarme únicamente a esto, pero que necesitaba vuestro apoyo y me lo disteis, así que la confianza que pusisteis en mí fue brutal, no lo puedo explicar, y aunque me repita un montón de veces y aunque haya gente que diga joder, qué tío más pesado, que si gracias y que si gracias y que si gracias, es que no puedo hacer otra cosa, así que esperemos, como digo, que 2021 sea mucho mejor año, esperemos que, pues, por lo menos tengamos salud, que es algo que hemos aprendido de 2020, sobre todo, ¿no? Yo creo que un poco aparte de que te vayan bien las inversiones y demás, que está muy bien, pero el tema salud creo que ha sido el tema de 2020, así que este 2021 nos sirva, pues, para apreciar mejor esas cosas que quizás habíamos dejado un poco de lado, pues, como es la salud, como os digo, seres queridos, cosas que yo, sinceramente, tampoco apreciaba mucho antes, al final, pues, eres un chaval, 23, 24 años, pues, ¿tú a qué estás? Pues, a tus tonterías de chaval, ¿no? Y, pues, luego te das cuenta de que hay otras cositas que también son mucho más importantes que que te vaya mejor o peor con unas mierdas o con otras, que al final todos son mierdas cuando nos referimos, pues, a salud y a seres queridos. Así que, no le doy más vueltas, chicos, muchísimas gracias, el lunes tenemos vídeo, el martes tenemos otro vídeo con una cosita que ha llegado a mis manos y que creo que es interesante, que comenten el canal, es algo que no había escuchado, no tenía así muy en mente, no tenía noticias tampoco, me ha llegado a mis manos, me ha gustado, os lo voy a contar, así que estad atentos al vídeo del martes, por supuesto también al vídeo de los lunes, y nada, a ver dónde llegamos este 2021, que, pues, tengo un montón de cosas preparadas, tengo un montón de cosas en mente, creo que el canal va a ir a, pues, a la luna, ¿no? El canal seguramente va a ir a To The Moon, voy a seguir trabajando como una bestia para ello, hago entre 3 y 4 vídeos semanales, es mucho trabajo, me encanta hacerlo, y, pues, bueno, sé que mucha gente lo aprecia muchísimo, me quedo con eso, así que nada más, chicos, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Madre mía, no sé cerrar un vídeo, eh! ¿Cuántas veces he hecho a mago de que terminaba el vídeo y no terminaba? ¡Qué plástico, soy, conmigo!